breves del espectáculo que nadie corte tus alas madre de ángel aguilar sorprende al dedicarle hermosas palabras a su hija hola les comento que tras las filtraciones de las imágenes de ángel aguilar en las redes sociales se crearon una ola de rumores hacia la cantante quien nunca antes la han visto con algún hombre ya que la joven en varias ocasiones ha dicho que quiere mantener su vida personal fuera de los reflectores pero tal parece que el compositor guzilao no sabía de los planes y pensamientos del artista ya que sin consultarle reveló que empezó a salir con ella algo que los fans no les agradó ya que ángela se mostró molesta y triste por la forma que guzilao la escandalizó ahora lo que más están esperando son las reacciones de los padres de ángela pepe aguilar ya salió a platicar con sus seguidores de instagram a través de un en vivo sin embargo no dijo nada al respecto al contrario se burló de quienes esperaban que comentara sobre la polémica que surgió por las fotografías y prefirió platicar sobre sus próximas giras de jaripeo sin fronteras que por cierto dijo que están planeando llevar jaripeo sin fronteras por europa porque andamos queriendo llevar jaripeo sin fronteras a europa por su parte la madre de ángel aguilar quien casi no se deja ver en las redes sociales hace un día la señora aguilar acudió a su cuenta de instagram para felicitar a su hija anelis quien cumplió 24 años el pasado 8 de abril la esposa de pepe aguilar publicó una fotografía de su hija y al lado escribió feliz cumpleaños hija adorada y como dice sabina eres hermosa desde el pie hasta el alma disfruta la vida y sigamos adelante disfrutando de las bendiciones que llegaron junto con tu llegada tu madre que te adora se lee en la publicación tal y como lo hizo con anelis aguilar también le dedicó a ángela tiernas palabras cuando la joven cumplió la mayoría de edad lo que hay detrás o adelante de ti nunca será tan importante como lo que tienes adentro no dejes que nadie corte tus alas vuela y siéntete orgullosa de tu vuelo habla y siéntete orgullosa de tus palabras canta y llénanos el alma cada vez recuerda que el mundo se aparta cuando ve a una mujer que sabe a dónde va escribió la madre de ángela aguilar aunque pepe aguilar y anelis alcalá no han dicho nada sobre la polémica que enfrenta ángel aguilar no cabe duda que comprenden a su hija y la ayudarán para que siga adelante con su carrera musical y bien tú qué opinas escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo chau